Autoridades de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial inauguraron el Juzgado y el Tribunal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo C, informaron fuentes judiciales. El acto protocolario se realizó en el lobby de este organismo de Estado, ubicado en el Centro Cívico Capitalino, con la presencia de la Fiscal General del Ministerio Público, Telmaldana, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velásquez, y representantes de organismos internacionales. Y esperamos nosotros obtener los resultados en cuanto a la aplicación de la justicia de la forma más objetiva posible, con la independencia judicial que debe caracterizar la función del organismo judicial. Agradezco mucho su presencia, agradecemos a la cooperación internacional, nosotros sabemos que es imposible caminar solos, sabemos que debemos tener capacitaciones, equipamiento y algún tipo de remodelaciones y para eso nosotros agradecemos mucho el aporte de la cooperación internacional. Cada uno de los órganos jurisdiccionales que funcionan a partir de hoy serán apoyados por personal auxiliar judicial y administrativo que actualmente integra las unidades de servicios comunes. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.